Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Telezócalo Nocturno, gracias por acompañarnos, le vamos a presentar las diez noticias más importantes que usted debe de conocer y quédese con nosotros por favor el resto del programa. Fíjese que murió un interno del cerezo varonil de Saltillo, víctima de covid diecinueve, se trata de Daniel Gallegos Vázquez de tan solo 44 años, quien fue encontrado sin vida en su celda debido a un infarto causado por una severa neumonía derivada del coronavirus que le fue diagnosticado al realizarle la necropsia. Las autoridades penitenciarias ya activan los protocolos de sanidad al interior de este penal. La cigüeña sorprende a una jovencita de diecisiete años en el baño de su casa, esto en la colonia Villasol de Ramos Arispe, Dulce Guadalupe da a luz a un bebé de apenas 24 semanas de gestación que lamentablemente perdió la vida debido a lo prematuro de su formación, detendremos los pormenores de este lamentable caso. Un juego entre hermanitas termina en tragedia en la colonia La Minita, se trata de Arely Carolina de apenas dos años de edad, ella se debate entre la vida y la muerte luego de que un pesado televisor le cayera encima después de tropezar mientras bailaba con su hermanita. Un repartidor de comida por aplicación terminó con heridas de gravedad tras ser atropellado por un automovilista luego de ignorar un semáforo en rojo para incorporarse al periférico Luis Echeverría, le tendremos la información completa. En la región norte del estado, cuatro elementos del grupo beta que participan en los operativos de vigilancia fronteriza resultaron heridos luego de que el aerobote en el que recorrían el río Bravo volcó la tarde de este jueves. Además, autoridades de Estados Unidos agradecen al gobierno de Coahuila por las medidas adoptadas para contener la oleada de indocumentados. Por otra parte, elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Municipal y Estatal, así como del Instituto Nacional de Migración cercan a los migrantes haitianos restantes para evitar su diseminación por Ciudad Acuña mientras se resuelve su petición de asilo allá en la Unión Americana. Jóvenes Ramos Arispenses, ¿qué cree usted? Pues desairaron el segundo día de la jornada de aplicación de primeras dosis de la vacuna anticovid de Pfizer pese al llamado a aprovechar la inmunización por parte de las autoridades. Este jueves, menos de la mitad de las dosis destinadas para la población entre 18 a 29 años, pues fueron utilizadas allá por los vecinos de aquel municipio. Crisis de profesores amenaza a la Universidad Autónoma de Coahuila. La máxima casa de estudios se encuentra en jaque ante la escasez de docentes ocasionada por la jubilación adelantada de muchos de ellos. Pero no solo eso, la falta de recursos para contratar también a más maestros. Moteles al rescate de la salud. El presunto uso de sábanas utilizadas en moteles de paso para la atención de pacientes en el Hospital General de Saltillo y clínicas del IMSS ha desatado una polémica entre los usuarios. No hay riesgo alguno en los usos de estos insumos, aseguran las autoridades médicas. Los detalles en unos momentos. Un colectivo saltillense organiza una campaña de trámite de cambio de sexo masiva para personas de la comunidad LGBTI más de todo el estado de Coahuila. La información completa no se la puede perder más adelante. Recuerde, quédese con nosotros. Estamos arrancando el programa 844-11010, la línea que usted en estos momentos tiene que mandar mensaje para que nos comparta todos los detalles de lo que usted está por informarnos. Así que, buenas noches, iniciamos.